Uno de los primeros logros es en sí mismo el trabajo interinstitucional que ha logrado esta mesa coordinada por la Universidad y la Delegación de Ambiente de Río Cuarto que todas las instituciones nos sentemos a trabajar en conjunto cada uno desde su perspectiva y de sus áreas, sus ámbitos de trabajo y a su vez en las distintas subcomisiones que se formaron el hecho de haber logrado la reserva y el convenio recientemente firmado aprobado por unanimidad en la legislatura este convenio de cooperación donde firman las distintas áreas de la gestión digamos del gobierno y de la universidad y demás para trabajar en lo que es la preservación del río nos parece sumamente importante en nuestro aporte como ministerio venimos trabajando en lo que es la parte alta de la cuenca con los productores de las áreas que aportan digamos agua a las partes bajas de la cuenca del río fundamentalmente con dos líneas de trabajo que son o tres si se quiere que es el programa de buenas prácticas agropecuarias la ley agroforestal y la posibilidad de conformar consorcios de conservación de suelo hay un compromiso de parte de los productores, hay un interés ellos son los que digamos son las áreas aportantes digamos las áreas más altas y no solo el hecho de no retener agua en sus campos implica una pérdida en sus rendimientos sino que además el agua que no retienen se va y arrastrando sedimentos y erosionando sus campos los primeros centímetros de suelo los más productivos por lo tanto es beneficioso por todos lados digamos desde cualquier punto de vista todos los avances que podamos hacer en ese sentido los productores están interesados, están involucrados además en esa zona se están haciendo se están aprobando la creación de microembalse financiados por la Secretaria de Recursos Hídricos de la provincia o sea venimos con un trabajo interinstitucional muy interesante que creemos que es la manera de poder gestionar los recursos naturales con la visión de cuenca esta visión del territorio a nivel de cuencas hídricas con todo lo que pasa en cada punto de esa cuenca va a influir aguas abajo seguramente la visión del territorio a nivel de cuenca 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 Gracias.